hola a todos mi nombre es josé maría pereira desde educación a distancia y hoy les voy a presentar un programa que les puede ser de gran utilidad conocido como obs estudio no sé si escucharon hablar de él pero bueno voy a tratar de abarcar gran parte de sus cualidades de sus características en cuatro vídeos el primero que es este vamos a hablar de cómo instalarlo y cómo configurarlo en un segundo vídeo vamos a ver sus funcionalidades básicas más que nada el manejo de escenas y fuentes el tercer vídeo vamos a ver cómo agregar una escena y cómo utilizar diferentes tipos de recursos y por último vamos a ver cómo realizar transiciones entre escenas y cómo iniciar y detener una grabación bueno así que pónganse cómodos y empecemos con el primer vídeo seguramente se estarán preguntando qué es el obs bueno el obs es un software libre y de código abierto que nos permite tanto grabar la pantalla de nuestra computadora como también la posibilidad de realizar transmisiones en vivo en diferentes plataformas como puede ser youtube o twitch sin embargo durante estos cuatro vídeos vamos a estar hablando sobre cuestiones relacionadas más a la primera opción ya que para realizar transmisiones se requiere la configuración de otro tipo de parámetros así que que nada lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador abrimos el navegador vamos a buscar obs obs y vamos a entrar en la opción que dice obsproject.com barra es le damos clic ya desde el sitio oficial no va a salir tres opciones para descargar dependiendo de nuestro sistema operativo tenemos una opción de descarga de windows otra para mac y otra para linux nosotros seleccionamos nuestro sistema operativo y ya va a empezar la descarga ponemos a donde queremos guardar el instalador y bueno una vez que finalice la descarga van a tener que ejecutar el instalador y poner siguiente les va a pedir que indiquemos una ruta de instalación pero le dejamos la ruta que viene por defecto y le damos siguiente siguiente y aceptar el problema por ahí que pueden llegar a encontrar problema entre muchas comillas es que por ahí no tengan instalada previamente la versión de visual studio que requiere el obs si no tienen esa versión de visual studio les va a aparecer un cartel donde les pide les pide permisos para descargar e instalar la versión correspondiente y lo único que tienen que hacer es darle a aceptar y ya está ya en cuestión de segundos se les instala y se les ejecuta por primera vez el obs cuando se les ejecute por primera vez el obs les va a abrir una ventana de licencias de un contrato un acuerdo le dan aceptar y también le va a aparecer un cuadro emergente en donde le va a pedir si queremos aceptar las configuraciones automáticas bueno estas configuraciones automáticas lo que hacen es ver los componentes de nuestra computadora y de acuerdo a ellos adapta el software a ciertas configuraciones que pasa con esto que no siempre funciona correctamente algunas veces las configuraciones que toma no son las adecuadas entonces yo aconsejo que cancelemos estas configuraciones automáticas y ahora hoy vamos a pasar a ver como configurarlo manualmente yo acá estoy en mi escritorio vamos a abrir el obs va lo tengo acá abierto porque en este momento estoy grabando con el obs hago una pausa para explicar algo que seguro les llama la atención esta sección que ustedes ven acá es la ventana de previsualización en ella se muestra la escena que tengamos seleccionada más adelante explico que es una escena pero básicamente muestra lo que se vería en caso de iniciar una grabación si capturamos la pantalla al tener el programa abierto se muestra infinitamente a este junto a su previsualización este efecto de infinito no sucede cuando grabamos y tenemos el programa minimizado tengan en cuenta esto y sigamos con el video no se asusten porque pueden ver muchas cosas pero es fácil de manejar es más nosotros podemos manejar todo el programa desde estos cuatro paneles los de acá abajo el panel de escenas, fuentes, mezclador, transiciones de escena y controles con esos cuatro paneles podemos manejar todo para realizar las configuraciones vamos al último panel, al quinto panel de controles vamos a ir a configuración en configuración vamos a darle a salida y de estas pestañas vamos a ir a la que dice grabando de estas opciones las que tienen que cambiar yo esto lo digo en cuestión de los que a mi parecer son los parámetros mínimos para que la grabación se vea bien para que no se vea pixelado o sea para realizar una grabación que sea decente o mínimamente decente y que tampoco se trabe se trabe la máquina, se trabe la computadora porque no sé en qué equipo estarán utilizando el programa entonces prefiero mostrar estas configuraciones básicas y si ven que su PC puede con más le suben los valores y listo lo van viendo ustedes bueno, ahora sigo lo que tienen que cambiar de acá es formato de grabación yo prefiero utilizar el formato MOV porque a comparación de MP4 por ejemplo el MOV si se llega a cortar la corriente se corta la luz, se apaga la máquina están en medio de una grabación y les guarda el archivo eso en MP4 no sucede así que no sé yo aconsejo ponerlo en MOV pero acá uno puede ponerle el formato que quiera después acá lo que van a cambiar es el codificador codificador x264 yo siempre utilice el mismo no sé por ahí con otro podrían grabar también pero creo que este es el que viene por defecto así que yo prefiero dejarlo en x264 la escala de salida yo ahora estoy grabando en una resolución de 1080 full HD también esto si ven que se traba la máquina bájenlo pueden bajarlo a 720 que sea HD con tal de que la grabación se vea mínimamente bien entonces bueno después otra cosa para cambiar acá control de frecuencia tiene que estar en CBR creo que por defecto está en CBR tasa de bits 4000 importante que la tasa de bits esté en 4000 hay que tildar la opción de usar tamaño de caché personalizado y el tamaño de la memoria intermedia también la ponemos en 4000 ahora intervalo de fotogramas lo dejamos en 0 y acá también está algo bastante importante que es el perfil de uso de CPU el perfil de uso de CPU si nosotros tomamos de los valores los más los que están más arriba son los que utilizan menos CPU menos procesador ¿no? para hablar más claro de forma resumida lo que hace esto es cuánta carga de procesamiento se utiliza para realizar la grabación si yo utilizo mucha carga del procesador lo que va a generar es que le dé más importancia a mi grabación que otros programas que tenga abierto o que claro que tenga por ahí tengo abierto un navegador tengo abierto otra cosa pero le doy más importancia a la grabación por ahí se nos empieza a trabar ¿por qué? porque al tener tanto uso de procesador nosotros no podemos abrir otras aplicaciones entonces lo aconsejable es utilizar un perfil de CPU que sea de very fast para arriba o de faster para arriba porque ya de very fast o de faster para abajo utiliza mucha CPU y eso hace que la máquina esté muy lenta y bueno nada más nada más esto sería todo de tema de configuración le van a dar a aceptar y listo por el bloque este ya estaríamos nos vemos en el siguiente video bye chau chau Gracias por ver el video.